Gracias. Hola Ariadna, ¿cómo estás? El gusto es mío. Buenos días a todos. Roxana, Juan de Dios, todos los que están conectados. Buenos días. Yo me quisiera unir a la felicitación por el 40 aniversario, porque yo soy egresado del Colegio de Bachilleros 3, Iztacalco, en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo hice el bachillerato abierto. Había ese sistema en aquel entonces. Y bueno, pues orgullosamente he egresado del colegio y pues muchas, muchas felicidades. Nos da muchísimo gusto poder participar en esta ocasión y les deseamos muy larga vida y todo el éxito del mundo. Gracias. Bueno, pues aprovecho este espacio para poder saludar a nuestros alumnos, a nuestros orientadores y a todos los que están conectados. Pues antes que nada agradecerles a Roxana, a ti Ariadna, a Juan de Dios, a todos los que han hecho posible esto para que nosotros podamos darles estas pláticas a nuestros alumnos. Hoy estamos empezando una segunda etapa, tres que cuando menos tenemos organizadas. En la primera ocasión estuvimos con nuestros orientadores y con los parescolares. Estuvimos con los parescolares con esta misma plática que la verdad fue muy interesante, muy interesante. Movió muchas cosas al interior de cada uno de los que la escucharon. Y bueno, ahorita empezamos ya también con nuestros alumnos, con nuestros alumnos que van a tener la oportunidad de compartir contigo esta interesante plática. Yo creo que ahorita con lo que estamos viviendo, con la pandemia y todo lo que conlleva, podemos leer nosotros en las noticias, porque bueno, no es un secreto, se puede leer el alto índice de suicidios que tenemos en el estado. Bueno, de por sí, Yucatán es un estado que tiene un alto índice de suicidios y ahorita con la pandemia, pues ha incrementado por periodos, ha sido alarmante el número de suicidios que tenemos. Y bueno, lo que llama la atención es que también esto afecta mucho a jóvenes, a personas adolescentes, a adultos muy jóvenes. Entonces, sí queríamos, sí queríamos tener algo preparado para que nuestros alumnos y nuestros orientadores, y bueno, en un principio también pensamos en nuestros pares escolares, porque son gente a la que los alumnos están muy cercanos a ellos y tienen confianza con ellos, de poder platicar de estos temas. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con un murmurante, llámese Ariadna Medina, y con toda su gente, Juan de Dios, y todos los que nos apoyan en este sentido para que nuestros alumnos tengan esta plática. Así que jóvenes, orientadores, pues vamos a aprovecharla, vamos a hacer, vamos a prestarle mucha atención a esta plática. Van a ver que al principio decía que tengamos los audios apagados y el video también apagado, y esto tiene una razón de ser. Yo creo que es una plática que a muchos les va a llegar, les va a llegar muy fuerte. Hay gente como Roxana, que en la primera plática que hubo, terminó llorando, Carlita también estuvo llorando allá, como Magdalenas. Entonces, sí es un documental fuerte, pero que la verdad creo que nos va a servir a todos verlo, verlo y platicarlo después de que se proyecte. Así que, pues, muchas gracias a todos, Roxana, Carlita, Ariadna, Juan de Dios, y muy en especial a todos nuestros orientadores que nos apoyan en los planteles para hacer posible esta conexión con nuestros alumnos. Así que, pues, muchísimas gracias. Y nada más para comentarte, Juan de Dios, hace 40 años cuando inició con Ale, pues yo no había nacido todavía. Pues, era yo muy chiquito, ¿no? Ni había nacido. Nada, es cierto. Vamos a celebrar los 40 años, como bien dijiste. Durante todo este año hemos procurado, desde la dirección académica, tener cuando menos una o dos actividades, ya sea para maestros, para administrativos y para alumnos, para celebrar de alguna forma y que no pase desapercibido este 40 años. Ha sido difícil por la pandemia, pero nos ha dado la oportunidad de tener a gente de lugares muy lejanos, de Estados Unidos, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Puebla. Entonces, esta nueva normalidad que vivimos nos ha permitido conocer y hacer uso de este tipo de herramientas para podernos conectar y llegar de una manera más rápida y más económica, sobre todo, a todos nuestros alumnos. Pues, enhorabuena a todos los alumnos, a todos los trabajadores del Colegio de Bachilleros. Y pues, no sigo hablando, Ariadna, les dejo el micrófono y muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias, la verdad es que sí, muchísimas felicidades y yo, nosotros gustosos de festejar con ustedes. Bueno, la razón que les pedimos de que tengan apagado su micro y su cámara es para que puedan disfrutar mejor el documental, pero sí al final les vamos a pedir, por favor, que lo prendamos para que podamos platicar con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, pues esta es la tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Gracias. ¡Va! 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 ¡No, no salió! ¡Va! ¡Va! Si volvemos a la definición que se piensa que el suicidio es un autoasesinato, o sea, hay un criminal, entonces, ¿quién lo mató? O él fue un criminal o ella, o ¿quién lo instigó a suicidarse? ¿Quién tiene la culpa? Es la palabra que aparece siempre, aunque no haya nadie culpable. Él fue a un hotel a hacer eso, a suicidarse. Él preparó su ritual, sus inciensos en el baño y se fue. Él decidió eso, no sé por qué. Pues bueno, este momento siempre nosotros lo dedicamos para poder hablar con el público que nos acompaña. si quieren prender sus cámaras y sus audios y si tienen alguna duda o tienen algún comentario, también pueden escribir ahí en el chat. Pues aquí estamos para hablar. Va a ser un momento breve porque ya el tiempo avanzó un poco, pero sí da chance de poder platicar. ¿De qué año son los estudiantes? De sexto semestre. De sexto semestre. Son de último año. Sí. Ah, perfecto. Chicos, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran presentar? También nosotros les podemos platicar un poco qué hace Murmurante brevemente. Nosotros abordamos temáticas sociales como esta del suicidio, la violencia, también tenemos una pieza con la cual estuvimos en algunos de los centros de bachillerato de ustedes que se llama Las constelaciones del deseo. También tenemos la de la violencia que es manual de cacería. Y bueno, este tema del suicidio ha sido un tema medular en el trabajo de Murmurante. Tenemos otro documental que se llama El viaje inmóvil y también tenemos uno que es técnico. Yo no voy a jugarlo. Entonces, para nosotros es muy importante llegar con ustedes, llegar con ustedes que son jóvenes, que además en estos momentos de pandemia y de encierro, pues hace mucha falta poder platicar y comentar qué nos está pasando. Entonces, para nosotros este documental ha sido muy importante. Lo grabamos una parte como ustedes vieron en Montevideo, otra aquí en Mérida. Y, pues bueno, qué sucede con los que se quedan, qué sucede con aquellos que han perdido un ser querido. Era algo que nos faltaba abordar y bueno, a través de este material ustedes podrán constatar qué pasa con estas personas que han perdido un ser querido por suicidio. Entonces, para nosotros es importante escucharlos. Yo sé que, bueno, esta pantalla que nos divide, que nos separa a veces es un poco intimidante, pero bueno, si alguien se quiere animar para comentar algo, ¿qué estamos? bueno, yo ya perdón, es que estamos acá en la oficina. La verdad es que cada vez que hemos visto este documental está bastante llegador, o sea, nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que son de lo que es de las personas que se quedan que muy pocas veces se platica el sentimiento de lo que de lo que puedes sentir desde una hermana a una mamá, ¿no? De que de cómo redactan cómo se vive ese momento. La verdad es que yo sí se me rompe mi corazoncito cada vez que lo vemos, pero se me hace un tema muy importante qué tratar en estos días y la verdad es que me da mucho gusto que se hayan conectado bastantes jóvenes que están acá y chicos, anímense, seguramente conocen a alguien que tal vez tenga alguna experiencia que nos quiera compartir. De esto se trata este evento, este día de hoy para que podamos ver nuestras experiencias, aprendemos todos, algo nos vamos a llevar para poder ayudar a algún compañero, algún tío o algún vecino o amiga que pudiera estar pasando por algo similar. Yo sí tengo los micros. Ahí está, mira, ¿cómo lo dice? Pues sí, tengo una pequeña historia de un vecino conocido más que nada. Pues llegó a tiempo su mamá y pues podían salvarlo, pero sí estuvo varios días de internado porque se intentó suicidar y pues sí, sí se pudo ver a la familia, ya la daban por muerto, pero pues igual es un caso que sí dices guau, qué rápido pueden pasar las cosas y pues pues eso, comentar eso nada más. Es una persona que se intentó suicidar y pues pudieron salvarlo y pues sí, ahora esa persona reflexionó y ahora ya es una persona normal, tiene esposa, hijos y en su pues en su juventud intentó suicidarse porque tenía una fuerte adicción al alcohol y pues encontró más solución que intentó suicidarse, pero pues se pudieron salvar y pues no pasó más. Es la historia de decir. Ah, pues muchísimas gracias por compartirla, este, qué bueno que la familia lo apoyó, eso es muy importante, ¿no? Tener el apoyo de la familia para salir adelante. Hay un comentario en el chat, me voy a permitir leerlo, dice que fuerte es de Graciela González, dice que fuerte, la verdad un video muy reflexivo y es donde nos ponemos a pensar que actualmente hasta la cosa más mínima puede orillar a tomar una decisión errónea, aunque cabe recalcar que nada vale más que la vida. Muchísimas gracias Graciela por tu comentario. No se escucha Juan. Respecto a lo que comentaba el compañero hace un momento de su vecino, pues es una una historia en la que finalmente no, no se suicidó y es es una historia interesante porque nosotros hemos tratado de mostrar el fenómeno del suicidio, el problema del suicidio como algo que de lo que es válido hablar porque la mayor parte de las personas lo ve como un tema que no se debe tocar, del que no se habla, hay como mucho silencio alrededor y claro, pues siempre hay que abordarlo con respeto pero forma parte también de la vida, es decir, las personas finalmente están en su derecho de vivir su vida y hacer y hacer con su vida lo que lo que deciden, entonces muchas veces es un estigma muy pesado para la familia, para las personas, pero finalmente cada quien es dueño de su vida y de su muerte, entonces el poder hablarlo ayuda un poco a asimilar que es parte de la vida y que no es un asunto de enfermos mentales o de personas raras, sino que es un asunto de todos, todos en algún momento podemos pasar por una situación de riesgo y podemos pasar por una por un problema, por una cuestión que nos parezca difícil de resolver, entonces en ese sentido pues todos formamos parte del problema pero también de la solución, entonces pues es algo que quería compartirles, así como también el que el documental se ganó un premio recientemente les quisiera mostrar este no sé si se si se ve así si lo si lo alcanzan a ver y Juan si es un premio que se ganó en un festival en Perú en diciembre y bueno pues nos da mucho gusto compartirlo con ustedes porque es un uno de esos temas que pues cada vez importan más a la gente tanto en México como en otros países yo quisiera leer otro comentario que está ahí en el chat que nos comparte una compañera y dice por mi parte hace unos años me quería suicidar por algunos problemas que tenía con mi familia pero a veces cuando estoy pasando por algo triste me vuelve a pasar ese pensamiento pues pues mira este además también es la edad no a veces cuando cuando nosotros pasamos por problemas pensamos que la que la solución es a veces acabar con nuestra con nuestra vida pero más bien hay que pensar darle la vuelta como dice Gaspar Baquedano y a lo mejor lo que no queremos es morirnos sino vivir pero vivir de otra manera vivir sin sufrimiento ¿no? entonces es más bien como detectar que es eso que nos está haciendo sentir sentir triste y trabajar trabajar sobre ello y sobre todo pedir ayuda sentir que no estamos solos aquí en en la escuela de bachilleres tienen tutores tienen a sus maestros a los cuales pueden recurrir y y saber que no están solos para pasar cualquier momento cualquier situación en la cual ustedes crean que no pueden no pueden salir adelante y muchísimas gracias por compartirnos tu sentir hay otro comentario de otra de otra chica dice yo realmente no he pasado por algo así específicamente pero sí he perdido familiares y tuve la pérdida de un primo que se enfermó de COVID y te quedas en shock era alguien joven por mucho que vivir y ahí te das cuenta que hoy tienes a toda tu familia y mañana quien sabe y empiezas a valorar mucho más que los momentos que pasas con ellos así es así es yo también tuve la pues todos en algún momento a lo mejor algunos de ustedes están más jóvenes pero ya nuestra edad perdemos a veces a nuestros padres o algún ser querido ¿no? y de pronto sientes que te faltó decirle muchísimas cosas ¿no? que te quedaste con ganas de vivir más cosas con esta persona de compartir ¿no? pero bueno es válido hacer duelo es válido tener un periodo de duelo a darse el chance de procesar esa información pero después soltar tu primo pues seguramente era muy joven y de pronto cuando muere gente joven también hay mucho más impotencia ¿no? pero bueno es algo que no podemos lamentablemente ahorita en este momento que estamos viviendo todos los días muere alguien sino muy cercano conocido o conocido o conocido de alguien que es cercano entonces hemos tenido que convivir más que nunca con la muerte ¿no? y con la pérdida inesperada de pronto tenemos familiares o conocidos que bueno ya estaba grande ya le tocaba ¿no? o bueno ya tenía una enfermedad pero ahorita no nos agarra de sorpresa el COVID nos ha agarrado de sorpresa durante este tiempo y creo que son muchas emociones y muchos sentimientos que tenemos que procesar pero es válido llorar es válido darse ese chance sacar todo y de tratar de no quedarse con nada ¿no? y bueno y de agradecer a la vida el tiempo que pudimos compartir con la persona hay otros comentarios este bueno Rosana dice que voluntad vivir sin sufrimiento Andrea dice que a mí me dio más tristeza el caso de la muchacha en el que se suicidó su papá ya que como somos jóvenes lo sentí como si fuera yo igual valoro a mi familia y a pesar de los problemas trato de pensar y ser positiva por ellos y por mí que bueno ese testimonio de Pati es muy importante para nosotros porque ella es una compañera actriz fue mi alumna en la ESAI y yo no sabía nada de esto y cuando estábamos tratando de hacer este documental ella con mucha generosidad nos brindó su experiencia entonces un poco como decía una de las protagonistas del documental Florencia ella decía que la conciencia de la muerte nos vuelve más personas nos vuelve más más sensibles y esto es cierto esas experiencias que nos compartieron estas personas que han tenido esa vivencia tan fuerte nos ayuda a entender mejor la vida a entendernos mejor a nosotros mismos y pues valoro mucho que que Andrea se haya identificado que haya conectado con eso porque es una manera de pues hacer más amplia la conciencia sobre la vida y la muerte así es a mí me gusta mucho esa frase de nos nos volvemos más persona y me cuando yo la escuché realmente me cambió la perspectiva y no no está mal sentirnos más personas no está mal ser más sensibles con nuestro entorno al contrario es mejor el conocimiento al desconocimiento ¿no? entonces este y no temer no temer a a a esta palabra a la muerte sino más bien este asumirla como parte de lo cotidiano de la vida y valorar a partir de ahí también nuestra propia vida ¿no? y y pues está por eso nos gusta también mucho este material porque de pronto es como la es la la otra cara de la moneda ¿no? nosotros pensamos que el suicidio termina con la persona que se va pero realmente en palabras de Gaspar va quedando es como si fuera la persona que se suicida es el centro de un de un terremoto ¿no? del epicentro y bueno todas esas ondas expansivas son todos los familiares amigos todo lo que está alrededor entonces en el momento que podemos escuchar darnos el chance de escuchar ¿qué pasa con esta gente? con estas personas que perdieron al ser querido todo ¿cómo se les cambia? la manera también de ver de ver la vida la manera en como los ven los otros porque también se estigmatizan es 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 más fácil entender porque hay que buscar de dónde agarrarnos de dónde agarrarnos para resignificar también nuestra propia vida y buscar este maneras de vivir como nosotros queramos este satisfactoriamente aquí hay otros 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 textos que están a ver si no me atrasé muchas gracias por compartir jóvenes muchas gracias de verdad que sí en realidad creo que muchas veces los pensamientos negativos son incluso más fuertes que nuestras ganas de vivir y en esas situaciones y a veces por algún problema es que tomamos esa decisión de alejar la vida de nosotros pero igual pienso que cuando se expresa el sentir que tenemos es cuando sacamos todo o al menos una parte de lo que nos agobia así es por eso no hay que guardarnos las cosas y por eso es importante que cuando nos sintamos que no que no podemos solos buscar ayuda no está mal pedir ayuda no es de débil es pedir ayuda al contrario y que ustedes como chavos tienen aquí el apoyo de la escuela de bachilleres tienen a sus tutores si tienen algún problema en su casa que no pueden solucionar o tienen algo que les está pasando acérquense a la escuela que la verdad ellos están en muy buena disposición para poder escucharlos aquí hay otro otro comentario yo asistí a un lugar llamado guerreros de la luz y en ese lugar siempre hacíamos pláticas y diario había casos de personas que se quitaban la vida es algo que sucede y no muchos hablan de ellos en ese lugar se hacen oraciones por las personas que perdieron un integrante de su familia por causa de suicidio también hacen pláticas para evitar que las personas tomen ese camino es algo muy fuerte y me gusta que hayan hecho un documental acerca de este tema tan importante saludos muchas gracias Katerin muchas gracias por compartirlo yo quisiera también comentarles que aquí en Mérida también hay psicólogos que están especializados en apoyar está la psicóloga Alejandra Aranda ahorita les voy a copiar también sus datos aquí en el chat ella está especializada también en la pérdida de ser queridos por suicidio y en el suicidio igual también les vamos a compartir los datos del doctor Gaspar Baquedano lo pueden buscar en el Facebook igual también todos los martes me parece que tiene una charla en Facebook Live que pueden escuchar y cualquier duda cualquier comentario cualquier cosa ahí también pueden escribirle y acercarse aquí otro comentario de Graciela dice la verdad que si desahogarse es muy bueno yo lo tengo hecho con la maestra que está aquí presente Daisy Moguel y uno se siente más tranquilo ay mira qué chulada muchas gracias por comentarlo ahí está compartiendo Juan de Dios el Facebook de la Escuela de Conciencia y les digo que todos los martes hay pláticas y el enlace es de Cosi así es algún joven o algún orientador que nos quiera compartir algo más ya estamos a minutos de poder concluir esta tan importante plática que tenemos como murmurante así que es nuestra oportunidad y espacio alguien más que desee compartir algo en el chat o con audio pues a mí me gustaría hablar un poquito de que me pareció muy importante que en el video se habló obviamente del suicidio pero desde la perspectiva de la familia de cómo lo viven después de todo el proceso y el duelo y pues personalmente yo este atravesé mucho tiempo por depresión una depresión crónica según me diagnosticaron y este tuve ayuda tuve la la fortuna de que mi familia me brindó ayuda me llevaron este me canalizaron con psicólogos con un psiquiatra y hubo un momento en el que si yo este bueno más de una vez en realidad no que llegas a un punto muy crítico y yo fui este ya estaba yo en terapia y pedí ayuda a mis psicólogos diciéndole que ya estaba muy mal y que estaba en un punto en el que yo estaba planeando un suicidio y cuando se comunicó esto a mis padres perdón no te preocupas este fue muy duro esta parte de como ellos lo experimentaron en el momento yo sentí que estaban molestos porque como que me regañaron de haber dicho algo así pero después logro comprender ahora que es parte del proceso porque es una situación muy dura y como padres me imagino muy difícil enterarte que tu hijo está en una situación así entonces creo muy importante ver esta situación desde esa vista porque se hace a veces un poco a un lado la vista de la familia de los procesos que la familia también tiene que atravesar con situaciones tan difíciles que ahora entiendo que este era el miedo y no saber cómo reaccionar a una situación tan dura con respecto a tu hija en mi caso que ya después logran entender mejor y brindar un mejor apoyo que al principio porque es muy duro no solo para el paciente sino para la familia darte cuenta que alguien tan cercano a ti que muchas veces crees que no está pasando nada difícil está sufriendo y está sintiendo mucho dolor y no saber cómo reaccionar a esta situación así es no se escucha Juan pero es muy preciso lo que acabas de decir de verdad que te agradecemos mucho que lo hayas podido compartir nadie te enseña a ser padre nadie te enseña a ser hijo nosotros lo vamos aprendiendo y una situación así siempre es un shock por eso lo importante es acercarse a gente que te pueda ayudar que en tu caso pues tú ya estabas yendo con alguien que te estaba orientando y que seguramente ellos también asesoraron a tus padres no todos tenemos esa fortuna por eso es importante para nosotros con este material llegar no solo a los jóvenes llegar a los padres también porque esto es un trabajo en conjunto es un trabajo en equipo que se tiene que hacer para que los ambos lados de la moneda podamos estar en la misma sintonía y pues bueno agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia y que bueno que ya estés saliendo adelante de esto si Roxana y no yo nada más agradecerle la confianza que tienen de poder contar las cosas se me hace tremendamente valiente poder expresarle y compartirlo ante demás jóvenes porque justo de eso vamos aprendiendo a veces escuchamos algo lo analizamos y lo hacemos más consciente viniendo de alguien de nuestra edad como están los jóvenes en este momento muchísimas gracias a la persona que compartió ahorita su testimonio y sepas que también afortunadamente que tienes las herramientas y como dice Ariadna hay también lugares donde puedes darle seguimiento y estamos para lo que necesites para todos y cada uno de ustedes el propósito de esto es también poder brindarles canales con las instituciones o para que puedan ustedes seguir platicando con alguien más esto es un poquito esto es nada más una muestra es dejarles una información pero tenemos también la fortuna de contar con apoyo con las instituciones para que quien necesite después de esto con mucha confianza puede acudir para platicar o que necesite tocar un tema y nuevamente que valiente eres muchas gracias por compartirnos y seguimos con los testimonios muchas gracias Marlene dice muchísimas gracias por esta plática y el documental que nos presentaron en realidad pudimos ver algo más que lo que se muestra cuando la persona ya no está debido al suicidio y fue nostálgico ver el punto de vista de la familia en algún punto de mi vida sinceramente tuve ese pensamiento por ciertas situaciones que me pasaron en la escuela pero algo que me ayudó fue pensar en mi familia y en lo que causaría eso me ayudó a ser valiente y fuerte tiempo después muchas gracias Marlene por compartirnos esto y efectivamente es algo que siempre que vemos este documental reflexionamos en ello en qué es lo que causa en la familia en las personas que se quedan y desde luego que pues hay siempre una enorme culpa la familia siente que que fracasó de algún modo este y que pues queda queda ahí mucho dolor entonces vale la pena pensarlo y tomar distancia porque cuando estamos metidos en los problemas no vemos más allá vemos lo que le llaman visión de túnel que nada más vemos como si estuviéramos en un túnel muy estrecho y no no vemos el resto ¿no? de de las cosas entonces pues muchas gracias por por resaltar esta esta parte ¿no? y a mí antes de de finalizar me gustaría decir un comentario pues gracias a Adriana y a Juan yo ya había tenido la oportunidad de ver este documental esta es la segunda vez que lo que lo veo y es como si hubiera sido la primera ¿no? este las lágrimas el impacto este y sobre todo la empatía que genera este video al escuchar a papás a hijos a hermanos hablar de todo este proceso si tú sin siquiera conocerlos nunca haberlos visto frente a frente pero los escuchas y hace que tú como persona quieras abrazarlos o quieras darles palabras de aliento o quieras o sea esa empatía que genera este video es muy fuerte y si es un tema en Yucatán de los estados a nivel internacional que tiene un índice muy alto de suicidios y pues gracias por estar aquí y a todos los alumnos que compartieron los puntos de vista igual agradecerlos pues muchas gracias Carla hay aquí hay otro comentario que acaba de salir de Teresita dice en estas situaciones es muy difícil detectar a las personas que pasa por un sufrimiento a silencio porque la mayoría de los casos son en silencio y como lo dijo la señora cuando pasamos por una situación así nos hace abrir los ojos para ver más allá de una sonrisa o una situación de esta manera y pues gracias por ese documental porque nos ayuda a ver cómo ayudar a las personas que piden ayuda siempre nos ganan los pensamientos negativos que los positivos pero siempre hay una salida todo hay una solución y cada persona es valiosa y única cada ser humano es único y lo mejor en estos casos es buscar ayuda así es y ustedes como compañeros también pueden hacer una red ustedes se conocen están creciendo juntos se están formando juntos y bueno seguramente saben cuando su compañero llegó triste o no no les habla además entonces ustedes mismos pueden ser esa red de apoyo acercarse y también si ven que el compañero está pasando por alguna situación tal vez buscar ayuda para él también la cuestión es volvernos todos aliados porque este tema como dijimos a pesar de que es un tema que el suicidio tenemos dos índices más altos de suicidio a nivel nacional aquí en la península de Yucatán es algo de lo que no se quiere hablar entonces creo que entre todos podemos ayudar a quitar ese tabú y a platicar y hablar no es nada malo al contrario nos podemos hacer fuertes entre todos y apoyarnos entre todos ah bueno si es importante por favor acá la maestra Roxana acaba de compartirles un link que ya les había compartido al principio para los que se fueron integrando si pueden irse este registrando en este link que compartió en el chat para que ellos puedan tener pues un registro de la asistencia y bueno no sé si hay alguien más que quiera compartirnos algo nos pueden encontrar en las redes sociales en el Facebook estamos como Murmurante Teatro tenemos página web también tres veces w.murmurante.org estamos conectados y si ustedes escriban murmurante y ahí nos encuentran y cualquier comentario cualquier duda también nosotros estamos ahí para apoyarlos y bueno le voy a pasar a la maestra Roxana el celular de la psicóloga Alejandra Aranda la pueden buscar también en el Facebook como Ale Aranda pero bueno cualquiera que quiera ya tener un trato más directo con ella Roxana va a tener el celular de Ale gracias pues bueno si no si ya no hay más intervenciones yo creo que para concluir ya esta esta charla agradecerle la verdad a Murmurante a Juan de Dios a la licenciada Carla al doctor Ever la oportunidad de poder traerles toda esta información que está pensada para ustedes para nosotros para todo tipo de público que lo compartan que hagan esta charla con sus papás que ellos sepan que también están ustedes interesados en conocer diferentes temas para que vean que tienen unos hijos muy muy preparados también agradecerles chicos la verdad que hayan estado conectados que se hayan quedado hasta el final que hayan compartido que se hayan portado al nivel de cada uno de ustedes ser pacientes a escuchar a compartir estamos muy orgullosos de todos ustedes son un semestre que debe concluir en unos meses los vamos a extrañar pero no queríamos que se vayan sin festejar este aniversario que tenemos del colegio de bachilleros y también que no se vayan sin escuchar diferentes tipos de pláticas que se han estado dando durante todo el año pues agradecerle Ariadna nuevamente al doctor a Juan de Dios a la licenciada Carla a todos ustedes a sus orientadores a los maestros también que participaron y estaremos la verdad es que tenemos toda la semana estas actividades con diferentes planteles y esperamos que si tienen algún comentario les pido por favor que se registren también cualquier cosita nos pueden hacer llegar la información a nuestros correos deben estar con sus orientadores nos los pueden hacer llegar con mucho gusto y pues nada más agradecerle agradecerle Ariadna y a Juan de Dios no sé si quieren hacer con algo yo que sí bueno yo quería decirles que este documental no lo tenemos libre pero si alguno de ustedes quiere compartirlo con su familia que nos escriban al Face de Murmurante y les haremos llegar el link con el password para que lo puedan ver y así podamos llegar a más a más personas con toda confianza si lo quieren compartir con sus familiares que nos escriban al Facebook de Murmurante y bueno yo antes de terminar además de agradecerles de verdad que sí quisiera ver si hay chance de que nos tomamos una foto que puedan abrir sus cámaras los que puedan los que gusten los que estén peinados y este para para que podamos este tomar pues la foto final y queda ahí un registro del evento de hoy muchísimas gracias y que nos sigan en las redes por favor yo me sumo a la idea de la foto les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y pues felicito mucho a esta generación que va que va a salir que van a agresar les deseo muchísimo éxito que tengan lo mejor en la vida ahí está vamos a esperar un minutito más a ver si alguien más prende su cámara ahí vamos ahí vamos los que puedan con confianza ahí está agradecemos mucho los que los que quieran participar para la foto pero también los que quieran reservarse se respeta 50 para que poseen todos 50 ahí está ahí está va otra una más ahí va una dos tres todos a posar perfecto pues muchísimas gracias les mandamos un abrazo un beso a la distancia esperamos que ya pronto nos podamos ver ya estamos semáforo amarillo así que ya debe de faltar poco debe de faltar poco pues bueno sigamos en contacto y como les mencioné nos pueden encontrar en las redes de murmurante y felicidades a El Cobay por su 40 aniversario bravo muchas gracias chicos estamos pendientes gracias a los orientadores y orientadoras que estuvieron presentes que tengan hermoso día para ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.